Y después de haber asistido a la celebración de la Eucaristía, pues hemos venido a un entorno maravilloso, un entorno de paz, de silencio. Estamos rodeados de flores, escuchando únicamente a los pájaros que nos rodean. Y en este espacio tan íntimo, tan personal, pues vamos a hablar precisamente de eso, de íntimo y personal, como es este convento que pueden ustedes ver junto a la Plaza del Grano, donde hemos asistido a la Santa Misa. Y estoy aquí para hablar de cómo es la vida en este convento con Sol Ernestina, buenos días. Y con Clara, buenos días. Y me decías que era Cristina. Bueno, vamos a hablar de la vinculación que hoy tiene el día, porque hoy celebramos la vida contemplativa. Y qué más vida contemplativa que vuestra vida aquí en este monasterio. Vamos a hablar primero un poco de la historia. ¿Cómo llega Sol Ernestina al noviciado? ¿Cómo llega luego a ser la superior de este convento? ¿Cuál es tu vida? Bueno, yo soy natural de Madrid. Nací en Madrid y después ya de una historia un poco prolongada, porque ya tenía 28 años, pues sentí una llamada a la vida. Yo más que contemplativa, porque en aquel tiempo no sabía lo que era eso, un seguimiento de Jesús en una vida dedicada a la oración, lo principal, sobre todo a la celebración litúrgica. Cuando la conocí me atrajo. Y entonces, pues ya te pones en relación con alguien que te pueda ayudar. Me aconsejaron visitar este monasterio y aquí estoy desde hace 32 años. Uf, 32 años ya aquí. ¿Y cómo es la vida en el monasterio? La vida en el monasterio, a mí me gusta mucho definirla como una vida muy sencilla y muy real. Sí, es lo que más me atrajo siempre. La sencillez, pero al mismo tiempo el realismo. No vivimos en un mundo abstracto ni desconectado, no. Una vida muy real, cotidiana. En la cotidianidad de la vida nos encontramos con el Señor y con las hermanas. Vamos a ver otra faceta. Aunque puede parecer raro ver gente joven en los monasterios, pues eso, ¿cómo sentís, primero tú y luego tú, ¿cómo sentís esa llamada? ¿Dónde empezáis para llegar a donde estáis ahora mismo, que es dentro del noviciado aquí del monasterio? Bueno, pues en mi caso fue un poco sorpresa también para mí, porque nunca me he imaginado ser monja contemplativa, porque en realidad no conocía ninguna antes en mi vida. Yo soy de República Checa y vine aquí de hospitalera, de voluntaria, al albergue que tenemos en el monasterio. Y así conocí a la comunidad y la verdad que lo que me convenció, lo que me llamó atención cuando me invitaron a pasar unos días con ellas para ver cómo viven y esto, pues me encontré como en mi casa. Me encontré muy bien, como muy natural todo. Y desde ahí empezó mi camino un poco de discernimiento y aterricé aquí después para siempre. ¿Y no es muy duro abandonar tu familia, venir a otro país con esa idea? Tiene que ser una creencia muy fuerte para abandonar lo que son tus orígenes, ¿no? Sí, pero si uno está feliz donde está, pues yo creo que no cuesta tanto. Por lo menos a mí, la verdad que, claro, a veces se echa de menos, ¿no? Sobre todo la familia, el país, bueno, yo menos, pero yo creo que seguimos también en contacto, no es una ruptura definitiva. Así que en mi caso no fue duro. Muy bien, vamos a ver, otra vivencia distinta. Bueno, pues yo desde pequeña sentí que Dios me llamaba a estar más cerca de Él y entonces a lo largo de los años he ido buscando un poco de qué manera podría eso concretarse y pues he ido dando un poquito así, buscando, ¿no?, en diferentes sitios y demás y a través de la escuela de formación online que tienen las benedictinas, pues las conocí, me apunté a un curso que además, pues casualmente luego ese curso se suspendió y entonces ya parecía que no iba a venir, pero aún así, pues vine, pero en lugar de, en forma de curso, pues vine a hacer unos días de retiro y en esos días yo ya estaba con una cierta inquietud vocacional y bueno, pues sí que estaba pidiendo mucho al Señor que me mostrara que quería de mí y en esos días vi clarísimamente que me estaba invitando a llevar este tipo de vida y lo vi muy, muy, muy nitido y me quedé y aquí estoy. Muy bien, bueno. No sé si puedo decir una cosa. Sí, 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 sí. Aquí estamos para que expreséis con total nitidez lo que queráis contar para que la gente también vea lo que estamos transmitiendo nosotros ahora en estos programas, lo que es el día a día y las vivencias dentro de cada una de las asociaciones vinculadas a la iglesia que tenemos en León, o sea que con total confianza. Bueno, pues gracias. Sí es un poco referente a las renuncias, ya lo ha contestado muy bien Clara, pero la gente empieza siempre, uy, que os costó y que renunciasteis. No, no renunciamos a nada. Es una opción de vida, de una vida plena con muchísimo sentido y en esta vida vienen integradas todas las familias. No rompemos con la familia, ni rompemos con los amigos, ni con la sociedad, no. Lo integramos todo y yo creo que adquiere incluso una nueva dimensión mucho más intensa, más profunda, o sea que la relación con la familia sigue y con todo lo que fue nuestra vida y sigue siendo. No, no es una opción de vida, no es una renuncia. Sí, pero esa opción sí que es extraño porque, a ver, estamos acostumbrados a la sociedad actual que está rompiendo con todos los cánones anteriores, con todo tal. Entonces, dentro de ese marco, el pensar, bueno, pues claro, está esa primera evolución de que llegas, ves algo nuevo, pero llegar a eso, a lo que es el estar dentro del monasterio, el vivir aquí, todo. Lo siguiente que luego vamos a hablar, vamos a ver cómo es la vida, cómo es el día a día dentro del monasterio. Pero sí que, bueno, pues es extraño. La gente cuando dice, no, bueno, es que la juventud está fuera de estos valores, pues es bueno ver que todavía hay juventud, que Dios sigue llamando también a esos jóvenes para que vayan, no solo por, que vayan por estos caminos, por llegar a estar en esta situación. ¿Cómo es el día a día dentro de este monasterio? Pues el día a día es, se divide, tenemos tiempos de oración, de trabajo y de fraternidad, de comunicación con las hermanas. Y eso es, toda nuestra vida, nuestro día es esto, ¿no? Tenemos siete veces al día, vamos al coro, hacemos la celebración litúrgica, y después tenemos el trabajo y unos ratos de compartir, de comunicarnos. Y dentro del trabajo, bueno, pues realizáis trabajos para, sé que tenéis mucha vinculación con cofradías de Semana Santa, de aquí, incluso este año, nombraron a esta congregación personaje de la Semana Santa, la Cámara de Comercio, ahí en esa iglesia del mercado, sé que vivís la Semana Santa plenamente y las cofradías. ¿Qué trabajos hacéis para las cofradías y qué otros trabajos también fuera para la sociedad? De trabajos tenemos tres importantes, el taller de ornamentos, donde sale todo esto, no solo ornamentos litúrgicos, sino también para cofradías, pendones, etc. Luego ayudamos o tenemos un trabajo en la hospedería y tenemos el albergue. Y luego tenemos los trabajos propios de una familia, nosotros somos familias, somos familias monásticas, pues atención a los servicios de cocina, de limpieza, atención a las mayores, esos son los trabajos. Y luego, claro, por nuestro carisma necesitamos personas, por ejemplo, como Clara, que se dedican a la liturgia, al órgano, organistas, y otras personas que ayudan al mantenimiento de la casa. Cristina, aunque lleva poco tiempo, ya nos hace casi todo el mantenimiento, los trabajos propios de una familia. Para tener también cuidado, como tenéis todo esto, con lo grande que es el monasterio, realmente, ¿os llegan las horas del día? Necesitaríamos alguna más, que lo digan ellas, que lo digan ellas, a ver cómo les va el día. Bueno, pues se pasa muy rápido, la verdad que sí, que necesitaríamos alguna hora más, pero bueno, hacemos lo que nos da tiempo y tampoco sin perder la paz, claro. Bueno, intentamos no estar así agobiadas. Ni estresadas. Estresadas, eso. O sea, obviamente abandonáis el estrés de la sociedad para esta contemplación, pues como para traeros luego el estrés también dentro. Bueno, la contemplación tampoco es estar simplemente en la capilla tranquilitas. Esto, como ya ha dicho Ernestina, pues hacemos muchas cosas, pero sí, intentamos vivirlo cada momento lo que toca. ¿Quién sea lo mejor puede hablarnos del grupo musical? Bueno, el grupo musical está aquí presente, precisamente porque hemos coincidido que las tres tocamos instrumentos y nos gusta mucho cantar, entonces Ernestina toca la cítara, Clara la flauta travesera y yo la guitarra. Y nos gusta ensayar piezas durante la semana y luego el domingo tocar durante el ofertorio en alguna otra parte de la misa, entonces eso también es una ilusión durante la semana al estar preparando ese momento y bueno, disfrutamos mucho, la verdad. La música también lleva a Dios. Sí. Bueno, lo han disfrutado nuestros espectadores en la celebración de la misa que hemos podido ver antes de esta entrevista. Y bueno, pues desde aquí les podemos invitar a que algún día pues podamos venir a grabarle algo más exclusivo y más específico de algunas piezas. Encantadas. Claro, de todo lo que sea difusión. Claro que sí. Vamos a hablar un poco de lo que es la sociedad actual, todo este mundo de las redes sociales, decíamos que ya llegaban los cursos online, ¿cómo lleváis esa apertura a este mundo exterior a través de las redes sociales? Cualquiera podéis hablar. Bueno, pues sabemos que tenemos que estar en las redes porque si no, no existimos para esta sociedad y nos parece importante tener presencia. Así que sí, tenemos la página web, tenemos Facebook, Instagram, Twitter e intentamos transmitir lo que es nuestra vida, sencillamente, pues lo que hacemos y pues nuestro carisma también para darlo a conocer, para que sí, la gente tenga un poco de idea cómo vivimos. ¿Cuántas personas sois ahora mismo en el convento? Somos trece, ¿no? Trece. Trece. Y posibilidades de eso, gente joven que venga y renueve. Pocas, pocas. Y como hablamos de la sociedad realmente, pues eso es complicado. Hace poco oí yo esto, que hoy día entre un joven o una joven, en este caso un monasterio, un milagro. Entendiendo la palabra milagro en su sentido de algo, pues que necesita una intervención especial de Dios, muy, muy especial. Pero bueno. Aquí tenemos dos milagros. Tenemos dos milagros. Aquí tenemos dos milagros, sí, sí. Difícil. La fe y la esperanza es lo último que se pierde, dicen, y bueno, pues la prueba de que hay, pues eso, juventud y continuidad que puede seguir llevando esta labor. Pero yo creo que un poco esa dificultad viene de, como nos ha dicho muy bien Clara, que lo que no se conoce no se ama. Entonces la vida consagrada y mucho más la vida contemplativa o vida monástica, somos los desconocidos. Y claro, tú una cosa que no conoces, pues no se te ocurre optar por ella. Sí, realmente eso, lo que son los conventos de clausura y también pues eso es lo que se transmite. Esta apertura que tenéis ahora mismo, yo creo que, a ver, la evolución de la Iglesia en estos últimos años, sí que ese sentimiento de apertura y también ahora con la celebración del sínodo, de, bueno, pues transmitir eso, que la Iglesia no tiene por qué modernizarse, no tiene que ir evolucionando, pero sí ir evolucionando en esa línea con la sociedad de esa apertura. Es decir, es que hay otras opciones y hay otras cosas de las que poder vivir intensamente eso, nuestra fe, como puede ser este caso. Tiene que actualizarse. Modernizarse no es esa palabra, pero así actualizarse la Iglesia y saber que nosotras vivimos en este momento. No somos seres extraterrestres aquí encerrados, no. Vivimos los esgozos, las esperanzas, las dificultades de todas las personas de nuestra sociedad actual, claro. Una prueba de modernizarse es los cambios que ha habido desde hace unos años aquí con este albergue y con esta hospedería y esa forma. Ya no es solo darle uso a una parte del monasterio que no tenía mucha actividad, sino también eso, el darle otra actividad y esa ayuda a los peregrinos y demás, que es una labor también muy importante aquí. Sí, es nuestro carisma. La vida monástica fue siempre y es una vida de relación, de oración y de relación. Y esa relación es acogida a toda persona que se acerca a un monasterio. Y ahí además tenemos que obedecer a nuestro Padre San Benito, que en la regla nos dice que tenemos que ver a todo huésped como a Cristo en persona. Entonces, hay que atenderles. Muy bien. Vamos llegando ya casi al final de esto, pero igual que vosotras llegasteis aquí, bueno, pues a través de un curso, a través que tal, quiero que lancéis un mensaje para aquella persona que a lo mejor os esté viendo y que pueda decir, bueno, ¿y por qué yo no? Bueno, pues que eso que vosotras le dices del por qué sí, o sea, por qué si sienten esa llamada que digan, bueno, pues voy a intentarlo, voy a ver y a tratar de llegar a Dios. Bueno, no difícil, justo les echas para atrás, claro. Hay que decir, ya, ya. Bueno, pues ánimo, yo diría ánimo, arriesgate, porque merece la pena, merece la pena, porque es una vida de plenitud, muy bonita de relación, de convivencia, de relación con Dios y con las hermanas y que llena plenamente. A ver, Cris. Bueno, yo no me resulta difícil contestar porque para mí ha sido un cambio de, o sea, ha sido un pasar de no encontrar sentido a mi vida a encontrarlo, pero no, o sea, no como unas palabras así bonitas que se dicen, sino como algo real. Yo soy una persona que he intentado estar siempre cerca de Dios y en los últimos años seguía estándolo, pero tenía una tristeza muy profunda porque a pesar de estar cerca de Dios y haciendo oración y tratándole asiduamente, pues sentía un vacío muy grande y me daba cuenta que es que no había encontrado mi sitio. Entonces, yo animo a todos los jóvenes a que, sí, a que busquen su sitio, sea en un contexto como este o sea en otro, pero creo que se trata de buscar el sentido de la vida de cada uno y yo pensaba que con estar con Dios bastaba y es estar con Dios en el sitio donde Dios quiere. Entonces, por eso ahora sí que encuentro un sentido pleno estando aquí y sí, era lo que me faltaba. Es como no era difícil, que ellas lo tenían muy claro, que ellas tenían muy claro cuál era el camino y así lo trataban de transmitir. No, ahora tenemos que felicitarlas por lo bien que lo han hecho, pero sobre todo felicitarlas y agradecerles su respuesta. Bueno, ya para concluir este programa, en esta paz del monasterio, ¿qué necesita el monasterio? ¿Qué necesita alguien que quiera ayudar, apoyar, aunque no sea viniendo, o que quiera colaborar y que diga, bueno, pues yo me gustaría estar y ver, ¿qué necesita el monasterio? Bueno, esta pregunta me ha quedado así, me ha sorprendido mucho, nunca me lo habían hecho. Dinero, donaciones, ayuda, claro, venimos de unos años difíciles, la pandemia ha afectado a todos y, lógicamente, también a este tipo de asociaciones. Bueno, pues, ¿qué necesita alguien que quiera ayudar, que quiera colaborar con el monasterio en cualquier nivel? O sea, económico, social, de apoyo… Económicamente no, de verdad, gracias. Muy agradecidos, a veces la gente, pero no. Gracias a Dios, económicamente nos mantenemos. Nosotros, como monjes, debemos mantenernos por obligación también de regla de nuestro propio trabajo. Y sí, hemos pasado ciertamente dificultad, como todo el mundo, la pandemia, pero salimos adelante bien. Yo solo me gustaría que la gente nos conociera, sí, que supiera que somos una comunidad, una familia, que estamos a disposición de todos, para que tienen aquí siempre un espacio, una casa, donde pueden venir y compartir con nosotros, sobre todo, lo que llena nuestra vida, que es la celebración litúrgica. Entonces, pues, decirles que tenemos las puertas abiertas. Para que vengan a la celebración. ¿Qué horarios tiene misa para que la gente pueda venir? Todas las tardes, la Eucaristía con vísperas a las siete. Pero el monasterio está abierto desde las seis y media de la mañana. Aquí escuchamos, aquí escuchamos la… y parecía que estaba medido. Bueno, pues, muchísimas gracias por habernos acogido con esta franqueza, con esta… bueno, pues, sintiéndonos en familia. En su casa, claro que sí, están siempre.